En la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del municipio de Tola, se ofició la solemne misa en honor a los 38 años del paso a la inmortalidad del padre Gaspar García Laviana, el cura guerrillero, que no siendo nicaragüense luchó por ver este país libre de la opresión en la que estaba sometido. Para mí es un gusto compartir esta riqueza que tenemos a Gaspar, para mí es un orgullo tener a Gaspar y que sea parte del grado por su esfuerzo, su lucha, por conquistar también los corazones de un pueblo sufriente, que es un grado, pero con un corazón lleno de amor por un pueblo. Para mí es un orgullo que la paz sea en la congregación. Aquí congregada en esta mañana, a todos nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, que estamos en este lugar para orar por nuestro hermano y compañero Gaspar García Laviana, sacerdote y misionero del Sagrado Corazón de Jesús, que hemos venido también para unirnos en la fe de este pueblo de Tola, que cada año le recordamos con cariño, y por eso estamos aquí para orar y elevar una oración por su eterno descanso. Posterior a la misa, autoridades municipales y departamentales depositaron arreglos florales en la tumba del comandante Martín, la cual está rodeada por la tumba de compañeros que lucharon junto con él, porque este pueblo hoy gozará de las restituciones de derechos, las cuales el gobierno sandinista le ha venido brindando al pueblo nicaragüense desde el 2007 que asumió el comandante Daniel Ortega Saavedra. Para nosotros, los de este municipio de Tola y los municipios donde estuvo Gaspar trabajando duro a la par del pueblo, a la par de la familia, y hoy estamos entonces recibiendo esos frutos, que trabajando duro el comandante y la compañera Rosario, cumpliendo esos deseos de ese cambio de vida para la familia del pueblo nicaragüense. Hoy en día podemos ver a una población que nos podemos dirigir sobre las calles, podemos ir a los centros de salud, podemos disfrutar sanamente de un parque, pero todo eso fue a esa gran decisión de ser soldado, primeramente de Dios, y soldado de nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.